I can I can ¿Qué significa I can? I can Yo puedo I can fly No, you can't No, you cannot You can swing He can Dance We can do it You can You can run They can go Por ejemplo Esto significa Yo puedo Porque tienes permiso O sabes hacer algo Por ejemplo Tú puedes nadar Eso no es tú puedes Tú sabes nadar Él puede bailar No, eso es que él sabe bailar ¿Vale? Podemos hacerlo O sea, estamos capacitados para hacerlo Tenemos El conocimiento para hacer algo Puedes correr They can't go Se pueden ir Se pueden ir Estoy dando permiso a un agente para irse ¿Cómo es en negativa? No sé hacer algo I can't fly No puedo volar I can't dance Hay una canción de Genesis Que es I can't dance I can't talk Lo habéis escuchado ¿No? ¿O está muy bonito? Un grupo The only thing about me Is the way that I walk I can't dance I can't sing I'm just standing here Selling everything You can't go No te puedes ir También se puede poner Cannot He cannot dance Él no sabe bailar O no puede bailar ¿Vale? Le han roto las dos piernas No puede bailar I can't dance Para pedir permiso Can I go, mami? Can I go? Can I go? Can I go? Can I go? No You cannot Can you swing? Esto sería preguntando ¿Sabes nadar? Can she come? Pidiéndole permiso al padre Para ir a la fiesta de graduación Típica americana Puede venir ella Pero come Tiene otro significado No, no Cuando seas mayor Lo pillarás ¿Can we go, mami? ¿Can we go? ¿Can we go? ¿Can we go? No, you can't Can you help me? Can you help me, Noelia ¿Can we go, mami? ¿Can we go, mami? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Y esto es lo que yo pregunto Cuando voy a jugar al futbolín Y voy a jugar contra una pareja Que no conozco ¿Can they play? ¿Saben jugar? Para apostar y ganar No juega con los más malos Y ya está Entonces se usa para decir Que se puede hacer algo O que no se puede hacer algo Para pedir permiso Must Must me gusta más ¿Cómo sería el verbo must? ¿Cómo sería el infinitivo Del verbo must? To must ¿Tú más? Nada Estamos aquí contigo Tú más El verbo Deber o hacer O sea, que esto es lo contrario que él O sea, deber Es nada I must fight Tengo que luchar Chan, chan You must Obey Tienes que obedecer He must Study harder We must We must go Esta frase Es típica En las películas Cuando Viene el malo Y están dos o tres O viene un monstruo Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Entonces siempre salen corriendo Y uno se cae Y tiene que venir otro a salvarlo Y luego se come al otro Que ha venido a salvarlo Pues Eso es lo que hay You must Come Tenéis que venir They must Eat Ellos tienen que comer Si no se morirán de hambre The show must go on The show Must Go on El show Debe continuar El espectáculo Debe continuar A pesar de De que se muera Freddy Mercury Da igual El show debe continuar Ahora Esto es una obligación Cuando quieres Prohibir algo I mustn't Look No tengo No tengo que mirar No tengo que mirar No tengo que mirar No tengo que mirar ¿Quién dice eso Y cuándo? Hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué tal? Bien Aquí No tengo que mirar No tengo que mirar No tengo que mirar Eso va a fin Eso va a fin Yo un montón de veces Cuando está meando Y está el otro No, mire No, mire No, mire No Tú piensas cosas muy raras Yo no miro A otro cuando está meando ¿Tú sí? Ah, vale Ah, las películas Las películas Me habías asustado ya O También puede decir You mustn't look Que eso es lo que se dice Bueno, se dice Don't look Don't look No, mire No, mire No, mire Viene uno por ahí Y yo Vamos a ver ¿Cómo es rendirse? Give up No podemos rendirnos Don't give up Don't give up Y no abandone Don't give up Yumasen Speak Speak Deimasen Ellos no deben vivir mañana Que sería lo mismo decir Kill them all Y must Hay esa interrogativa No hay Es que es muy rara Para pedir permiso Tú usa el can No hay Gracias.